Querido Distrito Nacional, hoy me dirijo a ustedes con profundo agradecimiento y compromiso renovado. Desde la Senaduría hemos construido un espacio democrático y transparente, donde la participación y la honestidad han sido los dos pilares fundamentales de nuestra gestión. Hemos introducido, defendido y promovido proyectos nacionales en plena libertad y con plena independencia. Algunos han visto la luz y otros han quedado sembrados para el futuro. Gracias a la ciudadanía, a las mujeres, a la dirigencia media de mi partido, a nuestra base política, por habernos acompañado, por respaldarnos y por resistir junto a nosotros momentos de incertidumbre. Este proyecto político es real y está fundamentado en el bienestar general. Trasciende cualquier candidatura individual. Hoy anuncio que por decisión estratégica del Partido Revolucionario Moderno, no seremos la candidata a repetir para la Senaduría de la Capital en los próximos comicios. El presidente Abinader me ha solicitado asumir una responsabilidad de mayor envergadura en la actual coyuntura política nacional. Y yo he aceptado con el firme compromiso de trabajar para el bienestar de nuestro país desde el proyecto que él, junto al Partido Revolucionario Moderno, encabeza. Ante este nuevo desafío, ratifico mi compromiso de seguir trabajando por una democracia más fuerte, con más derechos y oportunidades. Esa es mi principal motivación. Estoy convencida de que representamos la mejor y única esperanza para los dominicanos, basada en la honestidad, el trabajo y el cambio que se vive. Agradezco de todo corazón su confianza y les invito a acompañarme a trabajar en equipo para seguir construyendo un futuro cargado de esperanza y por medio.